Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para, y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta, y para vos, vuelve, la asesina, porque ella, No para de bailar, 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 arriba, 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 arriba Y una vez más, se viene el pasito de la maldita, pero dos, pero dos, dice Itadeo, dice Raulito. Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve y para, 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 se Vuelve la asesina, porque ella... Ahora de bailar, bailar, bailar Arriba arriba la mata, arriba arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tadeo Dice Raulito